¡Hola! ¿Qué tal chicas? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estén muy bien. Hoy les traigo este look, que es un producto, un look, para que vean que se pueden hacer muchísimas cosas. Y bueno, así me quedó, yo lo hice con un lápiz café, ¿verdad? Este que es de Flormar, que es de la línea waterproof. Y que, la verdad, queda un acabado muy padre, no está muy oscuro, tampoco está muy claro, pero queda mate, me gustó y espero que les guste. Espero sus comentarios, que se suscriban y denle like a este videíto si es que les gusta. Los quiero, bye bye. Y bueno, vamos a empezar con este lápiz de Flormar en color café, que es de la línea waterproof. Y voy a empezar por delinear mi ceja. Con este lápiz me gusta hacerme la ceja porque, la verdad, me gusta cómo me quedan. Como es mate, como que se sella el color, o sea, no queda flojo, queda mate, fijo. Y después, con este cepillito para cejas, pues las voy a peinar y voy a difuminar muy bien el lápiz, para que se integre muy bien y no se vea como una plasta o una raya, ¿verdad? Y limpiamos ahí. Después, voy a contornear o a delinear mi ojo, empezando en el párpado, arriba de las pestañitas y voy a hacer como una V en el área de la, ¿qué será? De la cuenca, en la orilla, con la intención de que el ojo se vea más grande. Y lo vamos a marcar muy bien para que después se pueda difuminar. Yo antes puse un poco de prebase como sellador en todo el párpado móvil. Después, con esta brochita, lo voy a difuminar muy bien, pero nada más en el área de las esquinas. Entonces, para darle intensidad a la mirada y que nada más se vea en la orilla y se vea más grande el ojo, esa es la intención, pero ustedes lo pueden aplicar como ustedes quieran. Después, con este rimel que es el Telescopic de L'Oreal, que me gustó su cepillo porque está delgadito y se para y levanta muy bien las pestañitas, vamos a aplicar. También es un tono café. Y vean cómo se ven las pestañas, se ven súper. Después voy a usar este blush, lo quise hacer en un tono rosita para que no se vea tan opaca la cara, o sea, que no se vea darketa, ¿no? Porque de por sí los tonos son un poco oscuros, entonces que no se vea tan darketo el asunto. Y me gustó cómo se vea, ahorita que estamos en otoño. Después voy a delinear mis labios con el mismo lapicito. Y como es mate, pues se ve padrísimo. Pero bueno, eso ya es opcional, si lo quieren dejar mate o le quieren poner un poco de gloss, así como hice yo. ¿Verdad? Para que se vea un poco más brillante. De las dos formas se ve muy padre. Y así nos quedó. Espero les haya gustado. Fue hecho con mucho cariño y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!